El sol y el viento del norte El sol y el viento del norte El sol y el viento del norte Niños y niñas, este es uno de los famosos cuentos escritos por Esopo, el rey de las fábulas Un día el viento del norte dijo orgullosamente al sol Bueno, yo soy el viento más fuerte del mundo La gente te llama señor rayos de sol, símbolo de la brillantez y cosas por el estilo Lo que contribuye a tu popularidad Pero tú te reduces a quedarte ahí y sonreír Dime, ¿qué clase de poder posee? El sol respondió sencillamente No lo sé Y siguió sonriendo El viento del norte cada vez más orgulloso siguió hablando al sol Solo un pequeño soplo mío Atemoriza a los animales del bosque Y estos buscan refugio en sus madrigueras Incluso el lobo plateado huye asustado ante mi poder Tampoco es difícil para mí dejar una ciudad instantáneamente helada No importa lo grande o poderoso que un barco sea Lo puedo hundir sin dificultad Incluso dejé a la tierra entera cubierta de hielo hace ya mucho tiempo Así que no puedo creer que exista nadie más fuerte que yo Así habló el viento del norte al sol El sol se limitaba a escuchar y a sonreír Pero como el viento del norte seguía fanfarroneando El sol le dijo No alardes demasiado de tu poder o la gente acabará odiándote El viento del norte contestó Bueno, si crees que no tengo razón Hagamos una prueba para ver quién de nosotros dos es más fuerte Al principio el sol no aceptó el reto Pero como el viento del norte se puso insistente Decidió aceptar En ese intervalo de diálogos había llegado un viajero El viento del norte sonrió y dijo Ahí llega un viajero Veamos cuál de los dos es capaz de quitarle el abrigo El sol dijo Está bien, acepto Prueba tu primero, señor viento del norte El viento del norte, muy confiado Emitió un soplo Vaya de pronto, hace frío y sopla el viento El viajero se arropó mejor en su capa Y quedó tan embulto en ella Que el viento no pudo arrancarse El viento del norte maldijo al viajero Y lanzó un soplido todavía más fuerte Pero cuanto más fuerte soplaba el viento Con más energía se agarraba a su capa el viajero ¡Qué hombre tan estúpido! Dijo el viento del norte impaciente Y lanzó un último soplo Poniéndole en el último gramo de su poderío El viento del norte acabó finalmente exhausto Al verlo el sol dijo Debes estar muy cansado, señor viento del norte El viento del norte contestó Ah, no Me estoy tomando un breve descanso Pero no parecía muy a gusto No niego que eres muy fuerte Pero no pareces capaz de quitarle el abrigo a este hombre Ahora es mi turno Veamos de lo que eres capaz Si mi extraordinario poder no lo ha conseguido ¿Cómo vas a conseguirlo tú? Bueno, por favor, relájate y mira Entonces el sol sacó su rostro sonriente por detrás de la nube Y empezó a brillar Y a brillar Y a calentar el mundo con suave amabilidad Era un viento realmente terrible Ahora el sol brilla Qué tiempo más extraño El viajero se puso en pie Pero seguía llevando la capa ¿Solo eso puedes hacer? Se burló el viento del norte Pero el sol no tenía prisa y dijo No te preocupes, pronto verás el resultado Y siguió brillando cada vez con mayor fuerza Entonces el viajero comentó Ahora hace un tiempo realmente espléndido Por último el viajero dijo Parece como si hubiera llegado la primavera Y se quitó la capa Así el sol ganó el reto al viento del norte El viajero siguió su camino alegremente En un día radiante de sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!